Hola a todas y todos, el día de hoy les traigo un video sobre compras Así que empezamos con este vestido que yo sé que ya me lo vieron porque acabo de subir Una foto por Facebook, a Jeffery va a ver el concierto de Pitbull y me puse este vestido Este vestido es de encaje y el fondo como pueden ver aquí es rosita Me encanta la parte de la espalda porque va abierta Es una blusita así transparente con blanco y el resto en tono menta, manga larga Pero no importa porque es una blusa muy fresca Esta costó $7.99 La que sigue es una de mis favoritas y que ya me la quiero poner Porque tengo tiempo buscando una de estas de mezclilla Y lo que me encantó fue la abertura en los hombros Así como esta que también la compré en Forever 21 Me encantó el look, me encantó La miré en el maniquí de la entrada en Forever Y me brillaron los ojos Y pues ya me la tuve que comprar Costó $22.80 Así que esto me acabo de comprar el sábado pasado Así que si a ti te gusta todavía va a estar ahí Si es que no me llevé la última Este vestido también duré tanto tiempo para conseguirlo Y aún no me lo he puesto Ya tengo un mes o dos meses con este vestido Por Facebook yo había encontrado un vestido así Pero era strapless No sé si muchos se acuerdan que era strapless Y era así largo Y lo de abajo se hacía más corto O se hacía transparente Bueno, esto lo encontré Pero también esto se hace transparente en las mangas Lleva el fondo blanco Y en la parte de abajo se transparenta Yo no sé si se alcance a distinguir en la cámara Pero se transparenta Este lo compré en Forever 21 Como les dije El otro que a mí me había gustado Ya estaba vendido No lo pude encontrar ni por internet Este me costó $24 Bueno, pasando a otras compras de cosméticos Fui a Walmart Buscando, no me acuerdo que Obvio no era nada de cosméticos Pero tuve mucha tentación y pasé Y me encontré Este Este es un kit de Maybelline Que es la Mascara Y este que es Baby Lips de Maybelline Que huele riquísimo Y este además de humectar los labios Cuando te lo pones También tiene pigmento rosa Así que Súper bien Huele riquísimo Esta Es Ya se ha convertido en una de mis favoritas La verdad que me encantó Como me dejó las pestañas Así que Estos dos Era un kit Que estaba la promoción De $6 No, $5.90 Y tantos Casi $6 como tienes Pero esta Sola Solo cuesta como $5 Y este Solo cuesta como $3 Así que Súper bien De los Baby Lips Tenemos Hay varios Varios Tonos También Como probé este Y la verdad se los recomiendo No sé si los han probado Cuando compré este Al día siguiente Tuve que ir otra vez Este lo agarré Creo que en Walgreens Tuve que volver a Walgreens A comprarme otro Este no agarré el otro Había agarrado otra mascara Pero En Walgreens No las tenían Era nada más en Walmart Este Aquí están viendo Algunos de los maquillajes Que compré Se me olvidó mencionar Que compré esta cajonera En Walmart Me costó como Creo que $40 Mi amiga Carla De su canal Braxy Me lo recomendó Y es buenísimo Para guardar tu maquillaje Se los recomiendo Ya estando ahí En Walgreens Tuve que comprar Unos Lipsticks De NWYLE Compré dos Uno es El Just Peachy Que es este de aquí Les voy a hacer un swatch A ver si Estos cuestan como $2 Este es el Just Peachy De acá arriba Es un color muy bonito Y este es el Think Pink Se los voy a poner aquí Arriba Así como Así que El de abajo Es el Think Pink Como pueden ver Es mucha la diferencia De los otros Los de Maybelline Son más para aumentar También me compré Un Pinta uñas De La Maybelline No De Wet n Wild Y es el color que traigo En las uñas Ahorita Este color se llama Blaze Y este me costó También Creo que Un dólar o Dos dólares Pasando Cuando fui a Walmart Me encontré Con este producto De Think Aves Que es Para quitar El maquillaje Para quitar Todo el maquillaje Para limpiarte La cara Y lo que me gustó Mucho Fue que Tiene manzanilla Así que A mi me encanta Todo lo que tenga Que ver con manzanilla Y la verdad Este estaba muy barato Me costó como Unos dos dólares Siempre voy a todo Así que Este se los recomiendo Es barato Y la verdad Que si te quita Maquillaje Pasando A otras cosas Hace rato Por Facebook Puse un mensaje Donde yo decía Que Quien que dé un saludo Que me escriban Un mensaje Y Oh my god Me dejaron Muchísimos mensajes Así que Voy a tratar De Hablar rapidito Para Tratar De alcanzar Todos los nombres Antes de que Mi cámara Se me apague Porque se me está Acabando la batería Y Empezamos Con los saludos Voy a decir Los nombres Para que sea Más rápido Así que Saludos Para todas Las que mencioné Para las que no mencioné También saludos Todas Cuando me pusieron Un mensaje Que mejor se le dije Era que Saludos a todos De Facebook A ver Saludos A Elizabeth Granados Saludos a todos Saludos a todos Yoana Un besito Un besito Un besito Un besito Amar 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 Daniela de la Paz A Gabriela Que dice que le mando saludos a mis haters también Saludos María López María López María López Maideline Maideline Cintia Ramírez Cintia Ramírez A mi amiga Valerín Cisneros Un besote Muchas Muchas Mariana Montijo Elisa de Bautista Mi amiga de Los Ángeles Daphne Reina Reina Yurari Disculpa Jenny Yurari Lugo De Mérida Mi amiga que me hizo una foto Jimena Corona Otra Mi amiga de Toluca Erika Valdés Alejandra Fernanda Beridiana De México Judy Manso Azucena Carrillo Fernanda La Peque Ari de la U Ana Patricia Didi Ore Y a Lem Desde España Mil besos Y yo me voy a tomar Un juguito Porque me quedé Sin aliento Bueno Muchas gracias a todas Puse por las quiero Las adoro Y nos vemos hasta el próximo video Cuídense Y Besos Chao Chau Chau Chau